Contale a nuestros hermanos y que se vuelva a oración Tu don, marina, esperanza, trabajo, beso y amor Que lindo le estás cantando la vida que se nombró Que lindo le estás cantando a tu casa, a tu dios Hermanas, en el canto, ponle ya nuestra oración Ahora voy a encender, hoy primer domingo del adviento Voy a encender la primera de las calles Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Tiene toda la familia hoy a verlos Y por eso nos alegramos tanto y es tan lindo Y nos hace tan felices, decía el domingo pasado Que las comuniones y estas cosas que vivimos Sacan lo mejor que nosotros tenemos adentro Nos saca la serenidad, la paz, la tranquilidad Nos sentimos Señor, que cuando la pisionera conduce a la tierra Que te canse de tu voz Lleva menos de los hombres, necesiten tus palabras Y la paz, necesiten tus palabras de vivir No te caen de la esperanza, no te todo sea triste Y simplemente, rosa de vivir Suscribirte a la serenidad, la paz, necesiten tus palabras ¿Nos sacan cada uno de tus palabras? ¿Lleva menos de tuğim cometeras? Gracias por ver el video.